Música 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 Y tú me sabes, ¿no? Sí, sí, acusado. ¿Te sabes? Sí. ¿No te sabes por qué has visto? Sí, sí, acá. No te lo que me ayudas. No te medo de estar. No te dices. Yo te digo. Te dices un poco. ¿No te dices? Sí. ¿No te dices? ¿ y? ¿ERECAÓ? 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 ¿Eres, Would you like us? No, 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 no Come, ¿qué haces? ¿Dónde every piso? No, no ya te mando el espíritu. ¡Ahí, ahí, míl drama, mí! El amor es el corazón de vida y su nombre de todo. La gente te mandó esto. ¡Ahí tú soy un padre! El padre se mandó todo el espíritu. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Cállate en un muro nativo Arquí de barco Cállate en un muro nativo 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 Arquí, viva, viva, arquí Arquí, viva, viva, arquí Arquí, viva, 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 arquí Arquí, viva, 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 Arquí me va a dar la vida Ocar a te deba, no me la le díba Ocar a te deba, no me la le díba Arquí te deba, no me la le díba Ocar a te deba, no me la le díba Ocar a te deba, no me la le díba Arquí te deba, no me la le díba ¿Qué? 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 ¿Cuándo te llamaron? Mi hijo no me lo preguntó fuerte. Por favor, si estás. Darle de esto. ¿Dónde está? Toma, toma agua. Dona a agua, toma agua. Toma, toma agua. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Burushkar Burushkar Burushkar, tú más que te voy Te voy a mi bolsita ¡Eso! ¡Eso! ¡Alo Zangirvay! ¡Alo Zangirvay! ¡Alo Zangirvay! ¡Se ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y 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